En Pinturas Montó de San Esteban te ofrecemos todo tipo de pinturas para la protección y decoración de fachadas, interior, puertas, verjas, madera, terrazas, humedades... Además conseguimos el color que tú elijas al instante. A través de nuestra aplicación podrás colorear tus proyectos y hacerte una idea más clara de tu color. Disponemos de soluciones en papeles pintados, ferretería, construcción y agricultura. Visítanos en San Esteban de Gormaz. En Panadería Mariolleva cuidamos de tu alimentación. De nuestro obrador artesano salen cada día pan de aceite, extendidas, barras, panetes, barrazas, barra gallega, chapata, pan de cereales... Pero también bollería artesana. Empanadas, tartas costradas, bocaditos de nata y crema, roscones... Y no te olvides, asamos cordero, cochinillo, pollo... También repartimos a domicilio en 24 pueblos de la comarca. Panadería Mariolleva. Siempre a tu servicio. Óptica a la Rambla. Tu servicio de óptica y audición en San Esteban de Gormaz. Todo en óptica y optometría. Tenemos nuevos audífonos con asistencia personalizada en tiempo real. Reajuste por control remoto. Autocontrol mediante aplicación. Y recargable para no usar más pilas de botón. Ven a Óptica a la Rambla. En calle Mayor 8 de San Esteban de Gormaz. Todo este tiempo hemos estado a tu lado y seguiremos ofreciéndote nuestro mejor servicio. En Proxin tenemos una amplia variedad en alimentación con bebidas frías, fruta, verdura, conservas... También disponemos de nuestras completas secciones de limpieza e higiene. Y para los pequeños y no tan pequeños, nuestro rinconcito de dulces, gominolas... Proxin, ahora y siempre a tu lado. Alcalá García Inmobiliaria. Profesionales inmobiliarios y de seguros con oficinas en San Esteban y en El Burgo. Estamos especializados en ayudar a particulares de empresas para vender, comprar y asegurar sus bienes. Ponemos a tu servicio las técnicas más avanzadas para vender y alquilar en el menor tiempo y al mejor precio. Ven y aprovecha nuestro asesoramiento y análisis de datos en la valoración de tu vivienda. Alcalá García Inmobiliaria. Tu casa en buenas manos. Si buscas una amplia variedad de frutas y verduras de temporada, Frutas López Rojo es tu elección. Fruta, verdura, legumbres, frutos secos... Lo mejor del campo en tu mesa. En Frutas López Rojo contamos con la confianza de nuestros clientes. Durante este tiempo hemos estado muy cerca de ellos y queremos seguir haciéndolo. Si quieres fruta y verdura fresca, ven a calle Convento 3, en San Esteban de Gormaz. Convento 3, en San Esteban de Gormaz Y dentro de este especial que estamos dedicando a hace ese año que ha pasado ya del incendio que estuvo muy cerquita de la población de San Esteban, vamos a hablar también con otro protagonista. En este caso tenemos que hablar con los bomberos y nos atiende el jefe de parque del Burgo de Osma, que es José Ramón Esteban. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, aquel día hace un año, que será ya justo mañana cuando se cumpla, ¿estabais en qué lugar exactamente cuando os avisaron? Bueno, pues aquel día, pues concretamente estaba yo con el compañero Andrés y veníamos del parque del Burgo de Osma, como bien has dicho, yo soy el jefe del parque del Burgo de Osma. Ahora mismo me encuentro en el parque de San Esteban, que también tiene su jefe, Jorge de Miguel, pero esta semana, como yo soy el jefe de guardia, igual que ocurrió hace un año, pues yo estaba con un compañero, con Andrés, y nos dirigíamos hacia este parque para hacer las labores rutinarias de arrancar vehículos, mirar material y todas esas cosas que teníamos que hacer. Entonces, cuando íbamos llegando, pues sonó el aviso a través de bomberos de Soria, que nos entró la alarma, diciendo que cerca del parque, las proximidades de la vía del tren, se estaba declarando un incendio. Llegamos, lo vimos, empezamos a funcionar, se dio llamamiento a los bomberos voluntarios, primero del parque de San Esteban, luego acudieron del parque del Burgo de Osma, y al principio, pues bueno, empezamos a funcionar, fuimos extinguiendo de un lado para otro, y parece que la cosa se iba controlando. Pero de buenas a primeras, como suele suceder, había viento, como está ocurriendo ahora mismo, y se nos fue yendo, como manda el viento sobre el fuego, lo fue llevando hacia la zona de la Peña Magdalena, se metió en lo que es el arbolado, que se puede ver, hace un momento lo estaba contemplando, que están todavía los pinos calcinados, y fue lo que ocurrió. Sí que tenemos que decir, o tengo que decir, que claro, una cosa muy principal que tuvimos ahí, fue que en cuanto se dio la alerta del humo, del fuego, los vecinos de San Esteban, que para eso están siempre, a lo que haga falta, empezaron a salir, como se dice, chicos, chacos mayores, con botellas de agua, con cubos de agua, con mangueras, e hicieron una especie de parapeto de retén, para que no llegara a las zonas de las casas, y eso, por supuesto, hay que agradecer. Pero luego ya después, fue cuando todo el grueso, primero bomberos, después servicio de medio ambiente, porque ya se convirtía en forestal, guardia civil, ya la cosa se iba, empezó a haber un poquito ya de intranquilidad, un poquito de miedo, y fue más o menos un poquito lo que fue ocurriendo. Ramón, en aquel día, como decíamos, las condiciones del tiempo eran muy similares a las de hoy, calor, el viento, esas rachas de viento, y las condiciones de la vegetación, también estaban similares a las que tenemos actualmente, mucha vegetación, muy seca, todo muy propicio para favorecer ese fuego. Sí, exactamente, y ahora podríamos decir que encima, hasta incluso un poquito más, porque debido a lo que hemos tenido, y como lo que es la vegetación, se ha ido poniendo de una forma salvaje, porque ha salido menos gente, porque se ha pisado menos, porque aquí igual no entra mucho lo que son rebaños, pero en otras zonas, pues claro, regalamos hace mucho, no se ha ido limpiando, y ahora mismo estamos igual o peor, y nunca se sabe si por una negligencia, por cualquier cosa, una colilla mala apagada, un efecto lupa, pues se puede volver a preparar lo mismo. Bueno, los vecinos destacan sobre todo la rapidez de los medios, porque cuando vieron esa amplia columna de humo, que además fue muy vistosa, los medios funcionaron muy bien, perfectamente el protocolo, protocolo que se ha ido mejorando cada año que pasa, ¿verdad? Bueno, sí, la rapidez de los medios, yo diría primero, la rapidez de los vecinos, que fueron los verdaderos que estuvieron ahí al principio haciéndose parapeto para que no fuera más, y luego sí, entramos nosotros, igual que entró la Junta de Castilla y León, pero claro, vamos a decir que esto es como todo. ¿Hay que mejorar? Sí, por supuesto que hay que mejorar, y hay que pedir mejoras a Diputación, para que el Servicio de Bomberos, Servicio Provincial de Bomberos, con los cinco parques comarcales, vaya adelante y vaya funcionando y vaya mejorando, porque si yo venía con un compañero del Burgo de Osma, pues si aquí hay un parque y estamos atendiendo dos, si hubiéramos estado directamente en este parque, por ejemplo, o en solo el parque, pues se hubiera salido más rápidamente, al igual que si, por ejemplo, pues los guardias se hacen igual que en el Ayuntamiento de Soria, guardias de 24 horas, con gente dispuesta a salir, no es lo mismo que nosotros tenemos un tiempo de respuesta, ¿no? Que todo se puede mejorar, se puede mejorar, por supuesto. Desde que entramos en los 29 años, ¿qué voy a hacer yo? ¿Se han mejorado cosas? Pues sí se han mejorado, porque yo entré solo, yo entré como jefe de parque, igual que otros, con bomberos voluntarios, que siga habiendo todavía gente y entonces... Igual a pagar los incendios antes que ahora, que nada que no ha cambiado todo. Sí, bueno, hombre, también tenemos mucho más medios, entrar entonces con un camión, un Pegaso de estos tipo Gaddafi, tipo militar 304610, que hasta hace poco ha estado, y una furgonetilla, ¿no? A tener ahora ya unos medios más, o sea, mejores, pero claro, lo que sí que queremos es que esto se tome, o sea, que haya más gente en cuestión profesional para funcionar y dar, lo de siempre, un mejor servicio y respuesta al ciudadano, que es lo que se merece, porque nosotros, como decimos, sí, vivimos en San Esteban, vivimos en el Burgos de Osma, vivas en cualquier pueblo de la provincia de Soria, pero pagamos iguales impuestos, y nosotros queremos y necesitamos igual que una persona de Zaragoza, Bilbao, Madrid, o Sevilla o de donde sea. José Ramón, decís siempre los bomberos de la Diputación de Soria, que claro, es bueno la ayuda de los vecinos, pero claro, ayuda coordinada, porque muchas veces no tienen la formación que puedan tener vosotros a la hora de atajar un incendio como el que pasó el año pasado, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que pasa es que vamos a ver, al principio, hasta que llega el grueso, hasta que llegan los medios ya más profesionales, pues hombre, cualquier ayuda es poca, y todo eso viene bien, y si a ti que no ocurra en tu casa, resulta que en la cocina se te incendia una sartén y tú sabes, por unos conocimientos, apagarla con una tapadera, con un trapo, sabes utilizar un extintor, y has llegado a tiempo, y has hecho la llamada al 112, y nosotros nos ponemos en respuesta y cuando llegamos ha sido un conato, porque tú lo has hecho, pues eso hay que agradecerlo, y aquí lo que ocurrió, pues fue lo mismo, pues la gente se tenía que defender, porque eran llamas, que hombre, que parece que no, asustaban, y nunca, y cuando es campo, pues mal, pero cuando se está metiendo de lo que es la construcción, y está amenazando a lo que son las viviendas, pues cualquier medio es poco, y luego, problema, pues no, llegamos nosotros, trabajamos, ahí es cuando entra el papel de la Guardia Civil, haciendo la coordinación, haciendo esa vigilancia para que la gente funcione, al igual que luego después, pues cuando ya estás funcionando y empiezas a estar un poco cansado, también entró Roja de San Esteban, que me acuerdo yo que iban con un picat repartiendo agua para la gente y los medios que estamos ahí, pues todo eso es de agradecer, y la unión del pueblo es lo que hace falta para estas cosas, para los negocios, para el desarrollo de la zona, de la comarca, y todo lo que sea. Ese fuego se incendió, dejó muchas imágenes, una de las que hablábamos, la de los vecinos ayudando, pero otra también de los vecinos, muy llamativa fue, sacada también, desde el otro lado de la vía, con la vía de fondo hacia la Peña Magdalena, esa hilera de gente, llevando, como decíamos, ese agua, ayudando también a esas tareas de extinción, y además es que es una foto impactante, ¿no?, de esa cadena humana ayudando, esa cadena de solidaridad. Sí, efectivamente, pues eso es lo que te estaba diciendo, pues es que todo eso es algo que hace falta, porque todos estamos en el mismo barco, sí que hace falta una coordinación, no puede ser esto el ejército de Pancho Villa, pero yo creo que tampoco se hicieron las cosas mal, o sea, luego ya cada uno fue poniéndose en el sitio que se tenía que poner, llegamos nosotros, llegó medio ambiente, que digamos que son los que tienen la competencia y los especialistas en el tema forestal, creo que me parece que vino también algún medio aéreo, entonces es cuando ya la cosa se sabe por dónde va, está acogida, y ya los vecinos pasan a un segundo plano y se quedan muchísimo más tranquilos, pero, como digo, de agradecer, por supuesto, porque si no, pues cuando hubiéramos llegado nosotros, hubiera sido un poquito más. Precisamente eso, el temor que había de que pasara al pueblo, de que no se quedara solo en esas zonas de rastrojo, en la zona de Monte Carrasó, por parte de la Peña Madrena, sino que pudiera pasar también a la zona de las casas. Sí, además, antes mirando, recordando un poquito en el parte que se hizo, no solamente fue ese día, porque luego tuvimos dos días más para extinguir y rematar y enfriar, porque luego quedan chispas que van saliendo, que van saliendo pequeños con atos, o zonas que están muy calientes y la gente, pues todavía, claro, con miedo, pues llama para que todo eso ya se vaya quedando un poquito más tranquilo, bien enfriado, extinguido, y diga, bueno, esto ya se ha pasado, se ha quedado en el susto, había unas imágenes que impactaban, el humo, San Esteban lleno de humo, llamas, yo me acuerdo debajo de la vía del tren, con el camión ahí, de alguna manera, claro, cuando estás cerca de lo que es un cereal, pues es que el fuego de un cereal corre más que el propio camión. Le haces una defensa, pudimos con él que no subiera a la zona de arriba de las bodegas, y eso es lo que tuvimos muchísima suerte. Tenían dos miedos la gente, uno que fuera para el pueblo, pero también se tenía un miedo que por el aire que hacía, pudiera extenderse más hacia la Tudor, hacia bien, hacia otras zonas de monte, ese día, claro, el viento era el que mandaba en ese momento. Bueno, sí, pero bueno, yo creo que ya después de llevar un buen rato, la cosa se sabía un poquito por dónde iba a tirar, y ya cuando está... Al cementerio se pudo atajar. Sí, 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 de por sí algo alcanzó por ahí, pero cuando ya está todo en funcionamiento, medios aéreos, el dispositivo que tenía la Junta, ya se sabe un poco los coletazos que puede dar el fuego, que se puede ir, claro que se puede ir, pero bueno, ya hay gente dispuesta, vehículos dispuestos a ir avanzando o abandonar una zona para coger e irse a otra, y de esa manera pararlo. Bueno, ya hablar un poco de la Tudor puede llegar, todo puede llegar, pero como dice, miedo, lo que hay que tener es prudencia, saber un poco, también un poco de sangre fría para actuar, y por supuesto, contar con la suerte y decir, bueno, que se quede así un poco la cosa, que el viento no haga de las suyas, y ya las llamas se han ido, vamos a ver cómo vamos rematando y enfriando, pero bueno, se quedó en eso, y eso es lo que hay que contar, por supuesto, no lamentar, vidas humanas, que es lo más importante, y lo demás, pues una experiencia que mucha gente tuvo el susto, pero que contará. Bueno, una experiencia que esperemos que se quede en eso, en esa experiencia, a pesar de que, como decíamos, que este año se ha dado esa primavera tan lluviosa, hay tanta maleza, y esperemos, pues tampoco tener ninguna desgracia que tengamos que contar, que todo se puede atajar rápido. Bueno, pues eso es lo que hace falta, de todas maneras, desde todos los sitios, ayuntamientos, riportaciones juntas, que creo que se está haciendo, lo que pasa es que igual no se hace tan deprisa como que hiciera el ciudadano, pues serían esas limpiezas, ese desproce de las zonas y tal, pero claro, también tenemos que saber que este año es un año muy especial, por lo que ha ocurrido, porque yo que me muevo mucho por la zona de las provincias, por sitios, conociendo la provincia de Soria, despoblados y tal, y te metes por zonas que no puedes avanzar, porque verdaderamente es como si estuvieras en la selva, porque no ha pasado ni rebaños, ni nada, ni los caminantes, entonces hay zonas que están ahí. Y bueno, esperemos que este verano tengamos que salir, lo que tengamos que salir, pero que no sean cosas muy excepcionales. Pues por parte de los bomberos de la Diputación de Soria, en este caso, por parte de José Ramón Esteban como jefe comarcal del Burgo de Osma, muchas gracias también por atendernos, para dar a conocer a los vecinos, también lo que ocurrió ese día, y como también, por parte de los bomberos de la Diputación, echasteis esa mano para intentar que se quedara en lo que hemos podido ver. Sí, por supuesto, muchas gracias a vosotros, y muchas gracias a todo el mundo que colaboró, Medio Ambiente, los bomberos de Diputación, los bomberos voluntarios de Diputación, que también son parte del barco, también son parte de la Casa, Ayuntamiento, y por supuesto, los vecinos, que ahí los tenemos. Gracias. Panadería del Val El auténtico sabor del pan de toda la vida. Somos maestros artesanos que mimamos nuestra bollería y repostería artesanal. Ofrecemos exquisitos postres, dulces y salados, así como una gran variedad de panes elaborados en nuestro horno de leña. Si pruebas nuestros harinados, mantecados o palmeritas, seguro que repetirás. Encarga tus asados para tus eventos y celebraciones, siempre al servicio de los sanesteveños. Visítanos en calle Pescadores 2 y en calle Mayor 1 de San Esteban de Gormaz. En Floristería o Flore Mío nos ponemos a tu servicio con todo tipo de plantas de interior y exterior. Contamos con flores de temporada para tus celebraciones, servicios funerarios con ramos, coronas y centros de flor natural y artificial. Visítanos en calle Mayor 13 de San Esteban de Gormaz o llámanos al 649-24-6013. Nueva ferretería y centro de bicicletas en San Esteban de Gormaz. Ferrebike Mío Cid. Herramientas, menaje, material eléctrico y de fontanería. Utensilios de agricultura y artículos de regalo. Contamos con servicio de montaje, reparación y mantenimiento de persianas y tontos. Además, somos centro BTT, con alquiler, venta y reparación de todo tipo de bicicletas. Ferrebike Mío Cid. Tu servicio de ferretería y bicicletas en calle Mayor 31 de San Esteban de Gormaz. En Hotel Rural El Alquerque te ofrecemos el mejor servicio en el centro de San Esteban. En nuestra cafetería servimos una gran variedad de tapas con especialidad en pulpo. Abrimos de martes a domingo. Reserva nuestras habitaciones en nuestra web www.elalquerque.com Hotel Rural El Alquerque, en la Plaza San Esteban de San Esteban de Gormaz. ¡Te esperamos! Drogas Leo lleva más de 35 años al servicio de San Esteban y Comarca. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad en productos de droguería, perfumería, alimentación, fitosanitarios, jardinería y pintura. Estamos siempre a tu servicio, abriendo todos los días del año. Realizamos servicio a domicilio llevándote la compra hasta tu casa. En Drogas Leo nuestra prioridad eres tú. No dejes tu ilusión en cualquier mano. En Carpintería Martín Zelma sabemos lo importante que es para ti tu casa. Por ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia en la elaboración totalmente artesanal de todo tipo de muebles y trabajos en madera. También realizamos trabajos para bodegas y merenderos. Carpintería Martín Zelma, tu ilusión en las mejores manos. Ven con tus amigos y familia a Bar El Soportal, en la Plaza Mayor de San Esteban. Tenemos la mejor variedad de tapas con especialidad en bacalao. Disfruta en verano de nuestra amplia terraza. El buen trato y servicio es nuestra seña de identidad. Bar El Soportal, el mejor ambiente en la Plaza Mayor de San Esteban de Gormar. Asesoría José Antonio Alcalá Carralcázar te ofrece la mejor ayuda para cumplir con tus obligaciones fiscales, laborales, contables y mercantiles. Contamos con un experto equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia a tu servicio. Te asesoramos con declaraciones de renta, impuestos sobre sociedades, contratos laborales. Cubrimos servicios integrales para empresas y autónomos. También te ofrecemos asesoramiento en herencias, catastros, seguros. Asesoría José Antonio Alcalá Carralcázar, siempre a su servicio en San Esteban de Gormaz y el Burgo de Osma. Otros sanestepeños que nos acompañan, en este caso estamos con Isi y con Arturo. ¿Y si qué tal? Muy bien, buenos días a todos. Y Arturo, no es sanestepeño, pero bueno, viene por aquí también muchas veces, ¿verdad? Sí, muchas, muchas. Me lo paso bien. Bueno, ¿cómo ha cambiado esto de hace un año? Hace justo un año, justo por aquí, además, ya había pasado el fuego por la ladera del castillo y amenazaba también todas vuestras bodegas. Pues sí, pasamos bastante miedo porque mis bodegas están las dos aquí al lado del fuego y se quemaron unos cuantos árboles y lo pasamos mal, lo pasamos mal. Oye, ¿cómo os enterasteis del fuego? Yo no sé, estaba en el Burgo, por las noticias, pero bueno, enseguida nos enteramos por WhatsApp. Ahora la tecnología está muy bien. Arturo, cuando te enteraste, imagino, era diciendo, bueno, madre mía, ¿cómo está en el pueblo de los vecinos? Vendría por la tarde seguramente a verlo o al día siguiente, sí. En tu caso, Isi, ¿cómo te enteraste? Pues fíjate, yo estaba en la caja duero y enseguida vine porque, claro, el fuego llevaba una velocidad que paqué y tenía miedo de mi bodega y luego de mi nave que estaba un poco más retirada. Y claro, con la moto subí aquí con las balas y me llegué a la bodega, pero que no podía con el humo. Vino tan rápido que era imposible parar nada. Cuando llegaste, ¿cuánta gente estaba por aquí intentando atajarlo? Bueno, atajarlo era muy difícil, atajarlo en ese momento. Tuvo que esperar un poco que se pasara el fuego. Pero éramos bastante gente la que habíamos. Imagino que el momento es también de impotencia cuando se ven todas las llamas y que venía todo hacia lo que es de uno. Pues sí, es verdad. Mucho miedo y es que vino tan rápido, eso fue increíble. Una velocidad venía con el aire que era imparable, no se podía ni parar. Gracias a los helicópteros que vinieron, porque si no estoy imparable. Yo qué sé lo que se hubiera quemado por ahí. Además estaba justo como hoy. Sol, bastante temperatura, este airecito que acaba de pasar también. Sí, sí, es que hacía aire. Ya te digo, yo lo vi en el otro lado del túnel y venía a una velocidad que enseguida me di la vuelta porque tenía miedo. Claro, la bodega la tengo la última. Y a ver lo que pasaba. Sí, sí. ¿Cómo también calificáis la actuación que tuvieron todos los medios de extinción? Tanto de los bomberos, todos los forestales, todos los helicópteros, todos los vecinos también que ayudaron. Pues yo creo que fue excepcional, todo el mundo apoyó, los helicópteros vinieron enseguida, porque si no vienen estos había preparado muy gorda. Los bomberos también estuvieron por aquí con mangueras, parra, corriendo. Y bien, todo el mundo bien, porque todo el mundo colaboró para poder apagar algo, con cubos, críos y mayores y de todo. Además es que claro, en ese momento se veía sobre todo que a pesar de que la vía del tren hacía un poco de cortafuegos, el propio viento sobrepasaba. De hecho se temía también que llegaran a casa. Pues sí, es que había mucha maleza, estaba la maleza muy alta y claro, cada vez hay más maleza. Las ovejas ya no hay, antes lo comían y ahora está todo que da pena, las cosas como son. Este año han estado, los de Renfe han estado limpiando un poco, pero está todo muy alto. Ha llovido mucho y puede ocurrir cualquier momento. Esperemos también que no vuelva a ocurrir, como aquel año, ¿verdad? No, no, eso sí que no queremos. ¿Vosotros os recordáis algún incendio así, aparte de también el de Barcevalejo, que fue bastante grande, pero por aquí, por San Esteban, ¿recordáis algún incendio así? El de Elburgo, pero lo vi desde lejos. Trabajaba y se veía un humo muy negro y también fue bastante importante aquel. Pero no pudimos acceder a verlo de cerca, por lo tanto, nada. O sea, no lo tengo claro lo que es. ¿Y en el caso? Pues nada, como este fuego yo no he visto ninguno, porque bueno, la fábrica de harinas también fue espectacular, pero como este, la velocidad que llevaba, como quemaba campos, como quemaba todo, no lo había conocido yo nunca. Yo creo que todo el pueblo estuvimos con mucho miedo y las casas cercanas igual, todos. Bueno, pues a los dos, muchas gracias y bueno, que, como decimos, que no vuelva a ocurrir y que si vuelva a ocurrir, que estamos muy bien preparados. Bueno, que no vuelva a ocurrir mejor y ya está, y a disfrutar lo que podamos. Pues nada, gracias a vosotros también. Venga. Otro de los vecinos de San Esteban que estaba presente aquel día en el incendio era Waldo Perdiguero. Waldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, de hecho, también desde esta posición en la que nos encontramos, justo pudiste ver y también grabar uno de los primeros vídeos que se vio con todas las llamas, también estaban alcanzando en aquel momento un tamaño considerable. Sí, bueno, estábamos en el bar trabajando, íbamos a abrir y empezamos a ver humo, nos acercamos y fue justo cuando toda la llama se subió para arriba y bueno, una pena. Claro, en ese momento en el que lo ves, ¿qué pensaste? Pues pensábamos que algo grave estaba pasando, ya que toda la gente iba para allá y fue en un momento que vino el aire así que subió para arriba, todas las llamas, pues bueno, que se iba a preparar una muy, pero muy, bueno, en estos casos ya lo sabes. Bueno, en el momento, claro, terminas de hacer el vídeo de las fotografías y ayudar como el resto de vecinos, en ese momento se formó también una gran cadena humana. Sí, se formó una gran cadena humana, había gente que dejó de trabajar incluso para venir a sofocar el incendio y claro, en ese día la temperatura que hacía todo el aire, se corrió muy deprisa, había tierra sin cosechar, pues vamos, llegó hasta el castillo y todo, la gente de las casas de aquí abajo, pues preocupadas por lo que podía pasar, fue unos momentos muy duros. Los momentos también, sobre todo, el bloque de pisos que se veía muy cerca a las llamas, temer también, pues todo, aparte del humo que entraba, todo ese fuego se acercara. Sí, claro, las casas bajas te corría en peligro, el bloque de pisos, bueno, de hecho se quemó un local que era muy viejo también y bueno, era muy peligroso. Bueno, dicen que también la actuación de los vecinos fue fundamental, pero la rapidez también de los medios, imagino que se notó, ese día que llegaron hasta los medios aéreos para poder atajarlo. Sí, vinieron hasta los briefs de Lubia, me acuerdo, tenía un amigo que trabajaba y vamos, y luego estuve hablando con él, vinieron y todo, o sea que, y luego la gran cadena humana. ¿Recuerdas los días después ver todo quemado? Sí, el olor a humo, incluso por la tarde estar aquí en el bar y ver cómo se seguían quemando las vigas de la vía, fue muy duro. Verlo después, el pinar que había justo en la Peña Madalena y verlo como está ahora, ¿qué es lo que te hace pensar? Los momentos difíciles de ese día y una pena por lo bonito que estaba todo. Bueno, ¿piensas que esto es algo que pueda repetirse? Porque es lo que estamos diciendo también, la situación que se está viviendo de este año con tanta lluvia y con tanta maleza, también hay un temor dentro de los vecinos a que pudiera ocurrir algo parecido. Al principio sí, al principio de salir del confinamiento, claro, ves toda la hierba que hay, luego sí que es verdad que han estado limpiando la vía, hay muchas zonas que la han limpiado, no sé si será el ayuntamiento o la propietaria de la vía la que ha decidido limpiar, pero bueno, por lo menos hay zonas que están muy limpias. Sí que es verdad que hay zonas donde hay más hierba y tal, pero bueno, no te hace pensar tanto como otros años. Por cuanto, muchas gracias también por atendernos. De nada.